¿Acepta usted, Thalía, pertenecer a este programa? ¿De cabellera? Sí. Porque es un compromiso de lunes y martes, llegar puntual a las nueve de la noche. Si falta Jorge, pues usted tendrá que venir, porque de lo contrario puede pasar lo que pasa con Antifaz y con Nathalie, que si falta una, pues más viene la otra. Es que me dirá. Ella tiene sus cosas y yo tengo las mías, eso no tiene nada que ver. Aclaro. Sí, pues es que se pueden hacer tamales y tortillas. Cuando guste le preparo. Muchas gracias. Cuando quiera. Lo que guste. De pollo. De pollo, de carne, de frijol, lo que quiera. También se los va a comer. ¿Ustedes no tendremos ese problema? No, para nada. ¿Usted puede venirse sola? Claro, soy independiente. Es independiente. Vamos avanzando. Va bien, va bien, va bien. Ya hice la pregunta que me pediste que hiciera. Así es, gracias. Jorge, piéntalo bien, Jorge. Es importante, señor Sabana, saber si nos va a entrenar gratis a todas. La próxima semana. Le traiga las misis. ¿Cuál sería un ejercicio sencillo para que las chicas del show tuvieran un ejercicio de pierna? Sentadilla. Por favor, dígame usted aquí, ¿cuál sería? Una sentadilla. Adelante. Vamos a ver la sentadilla bien hecha para fortalecer las piernas. Ahí está. ¿Tienen que estar separadas las piernas? Ayúdale, ayúdale, Jorge. A la altura de los hombros. A ver, ábrete un poquito más. Ahora sí. ¿Se puede hacer como usted lo está haciendo, con tacón? Sí, sí. Se puede hacer con tacón. Y ahora, ¿qué más haces? Hay que enderezar las pompis. Como si te fueras un sentadilla. Hay que enderezar la cintura. Sí, la espalda. Aguas, aguas. ¿Y luego? Aguas, aguas. Aguas, aguas. ¿Y hay que permanecer así cierto tiempo? No, depende. ¿Cuántas sentadillas puede usted hacer? ¿Con tacones? Con tacones. No tengo... ¿Cuál es la rutina normal de sentadillas? Veinte. ¿Veinte? ¿Cuántas series? ¡Tres! Perdón, pensé que eran de mentiras. Ah. Si son de veras, Chavis. ¿Cuántas series, perdón? De veinte. ¿Repeticiones? Cinco. Cinco series. Serían cien. Cien sentadillas diarias. ¡No, no, no! ¿Alguna de ustedes hace sentadillas? Sí. Por favor, la chica de rojo, pásale para acá. Yo creo en otra. Venga, va a hacer sentadillas. En otra ocasión. ¿Va a hacer usted sentadillas? Tú también. Adelante. Vamos a hacerlo. ¿Va a hacer sentadillas? Y dice, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, rodillas. ¿Nos queda claro que sí saben hacer? Sí, sí lo saben. ¿Cuántas? Conan anda buscando quién le preste para pagar. Síganme, chicas. ¿Usted también hace mucha sentadilla? ¿Usted es chica de gimnasio, señor? No, no. Pero que se quite el chaleco. Sí, se puede romper ese chaleco. Está haciendo... Sandra la hace hasta abajo. Eso. Es profunda sentadilla. Rebota, 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 rebota. Que sale más. Profunda. Profunda. En señoras, sí. Está haciendo del mal. Con nada. Empoderada. En señoras, sí. Así me quedo toda la noche. O sea, Sandra puede hacer toda la noche sentadillas. Pichyvani.